Hay que entender que nosotros somos representantes de un pueblo que está administrando su vida en base a una inflación del 100%, en base a una inflación que diariamente carcome su calidad de vida y su proyección de futuro. El tema es recurrente, cada gobierno que viene propone un acuerdo fiscal o un consenso fiscal nuevo. Y yo repasaba cuál era la posición del Frente de Todos, en ese momento Frente para la Victoria, al momento de votar el consenso 2017. Y en esa oportunidad, el miembro informante fue el actual gobernador Kicillof, que entre otras cuestiones técnicas que hacen a su saber y entender, decían, ustedes no nos pueden hacer cómplices de las decisiones de su gobierno. Y hoy veo que muchos de la oposición tienen el mismo argumento. Entonces, creo que la forma de saldar es que este Parlamento de una vez y para siempre resuelva con un diálogo político llano el tema de la coparticipación deuda que tenemos desde el año 94. Porque si no saben qué, lo que es hoy se puede modificar mañana. Y si hay algo que tenemos que tener como dirigentes políticos, es la obligación de darle previsibilidad al ciudadano común, pero sobre todo al que quiere invertir y quiere generar trabajo en nuestra patria. Hay que entender que nosotros somos representantes de un pueblo que está administrando su vida en base a una inflación del 100%, en base a una inflación que diariamente carcome su calidad de vida y su proyección de futuro. Entonces, cuando escucho en el argumento decir que esto no es un aumento de impuestos, entiendo que es una verdad a medias, porque nosotros no podemos ser ingenuos que se está aumentando la alícuota y se le está dando la posibilidad a que los gobernadores puedan aumentar impuestos. ¿Y qué impuestos? Entre otros ingresos brutos y sellos. Y miren, no hay impuesto menos progresista que el de ingresos brutos, porque ese impuesto afecta mucho menos al que tiene mucho que al que tiene menos. afecta mucho más al pobre que al que tiene una posición económica holgada. Y eso es lo que se está permitiendo hoy con este consenso fiscal.